hola te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión continuamos hablando de los plugins de la gente de santois los cuales me han obsequiado como les había comentado en días anteriores la licencia de todo su paquete y dentro de ellos viene una belleza el que veas en pantalla radiator ok básicamente este plugin recrea esa vibra vintage ese color analógico es una unidad que va a permitir modelar el tono de nuestros sonidos y básicamente recrea una unidad la 1567 a unidad clásica utilizada mucho en líneas de bajo y en sonidos de batería ese básicamente es un previo un amplificador muy útil para procesos de mezcla que puedes pasarlo sobre cualquier fuente de audio pero específicamente cuando lo trabajas en baterías y bajos vas a sentir como agrega carácter pegada y peso algo interesante de lo que hace santois con las ventas de este plugin es que el 100% de las ventas que se donan a organizaciones sin fines de lucro una forma de que todos los usuarios de la marca ayuden a las personas necesitadas es decir que si te vas al enlace que te dejo en la descripción y adquieres este plugin el 100% de tu compra no se irá a la cuenta de santois directamente sino que se irá a organizaciones sin ánimo de lucro así que si quieres hacer algo bueno el día de hoy y tienes cómo hacerlo económicamente puedes hacer la compra de un plugin y con ese plugin ayudas a alguien en cualquier lugar del planeta tierra bonito gesto de la marca vamos a mirar ahorita entonces que tenemos integrada en la presentación de ese plugin y sus controles para trabajar con el mismo como les menciono nos indica el desarrollador está basado en un clásico en el clásico mezclador de tubo el altet 1567a de la década de los 60 cuando muchos de nosotros no pensábamos hacer todavía y era una unidad deja de tubo era un mezclador de tubo de cinco entradas montado en un rat con transformadores extraíbles nos indica el desarrollador hablan un poco pues de la unidad hardware en el que se basa tenía un simple ecualizador de dos perillas una placa frontal verde inconfundible y la locura de 97 decibeles de ganancia ahora el sonido para los estándares de hoy que es digital y es pristino limpio quizás a los más nuevos no les va a gustar porque va a agregar color para agregar suciedad al sonido pero aquellos amantes del color analógico este plugin va a aportar ese carácter vintage a nuestra música un poco más de sucio un poco más de ruido de suciedad miremos un poco entonces los controles que integra esta herramienta y claramente vamos a probarlo tenemos parte superior el acceso a los ajustes de fábrica tenemos un buen número de presets que son un buen punto de partida en la medida que creen los tuyos se irán aquí a la carpeta user ok y tenemos el default desde aquí puedes gestionar presets puedes sobre escribir guardar los tuyos y organizarlos con las flechas de desplazas entre los distintos ajustes desde acá das clic y puedes guardar tus propios ajustes luego tenemos aquí para reiniciar la configuración del plugin modificamos cosas damos clic y los reseteamos básicamente desde acá visualizamos hay alguna actualización disponible en el momento de hacer la revisión pues tengo la última versión tenemos acceso a información como al manual guía de inicio rápido etcétera va y paseamos el accionar del plugin luego tenemos entonces ya los controles principales en la parte central tenemos un búmetro que nos va a indicar evidentemente esa ganancia como está ese color ese hit que le estamos dando lo que tenemos aquí los niveles por ejemplo de entrada ese control de entrada determina la ganancia de la señal que ingresa pues a la ruta del circuito virtual de radio y a medida que aumentamos la ganancia la saturación aumentará en consecuencia junto con el nivel de salida así que ese control determina la cantidad de impulso de la primera etapa de saturación de tubo que están recreando aquí en este plugin junto a la sección de entrada tenemos los interruptores que nos van a ayudar a determinar va a seleccionar la fuente etiquetado entonces aquí como línea o micrófono la versión original en el altec 1567 a tiene una respuesta muy dependiente de la impedancia con respecto a la entrada que lo que hice son todo y fue incluirla en este plugin entonces lo que hicieron fue que estos modos de micrófono y línea lo que hacen es representar las diferencias en el comportamiento que observaron con una impedancia de 150 ohmios en el caso del micrófono y frente a los 600 ohmios de línea entonces experimenta porque cada uno te va a dar un color y un matiz distinto en tu sonido luego tenemos entonces el control de limpio o sucio la unidad 1567 a la original pues tenía una cantidad significativa de ruido de circuito incluso a niveles bajos de saturación y ese ruido fue modelado incluido en este plugin radiator entonces si quieres ese carácter original de la unidad simplemente déjalo en noise ahora si quieres algo más pristino adecuado a los tiempos actuales de audio digital simplemente llévalo aquí en la parte superior como les había indicado que la unidad original tenía un ecualizador sencillo aquí lo incluyeron entonces tenemos para ecualizar dos bandas básicamente y esa ecualización la aplica posterior a la entrada pero previo a la salida o sea esa en el medio el proceso intermedio este control de grave nos permite realzar o atenuar hasta 10 decibeles la única pega es que no nos indican en qué rango frecuencial estamos realzando o atenuando esos graves y de igual manera sucede con los brillos con los altos tenemos para realzar hasta máximo 10 decibeles o atenuar 10 pero no tenemos una frecuencia no tenemos etiquetado qué frecuencia es aquí tendrías que usar el oído o irnos a una herramienta de apoyo como el plugin doctor que en un momento lo vamos a chequear para saber exactamente en qué rango frecuencial estamos atenuando realzando luego tenemos el control de salida de la opus con el cual pues ajustamos evidentemente el nivel que sale del plugin radiator ese control es útil no sólo para ajustar el nivel de señal en la mezcla sino para compensar cualquier aumento en el nivel en la medida que subes el input puedes entonces ir compensando niveles para no dejarte guiar solamente por el incremento de volumen en la señal y el control de mezcla evidentemente va a darte esa posibilidad de jugar con lo mejor de la señal seca versus la señal procesada es decir procesamiento paralelo y eso básicamente lo que tenemos en esta herramienta pasemos entonces a probar este lindo plugin como su desarrollador nos habla era muy utilizado en sonidos de bajo y batería voy a pasarlo entonces por esas dos fuentes para tenerlo como referencia ya lo ideal es que tú lo pruebes si te gusta y si te gusta lo que obtienes puedes irte por una copia de este plugin entonces yo te voy a dejar el enlace en la descripción voy a hacer ajustes aleatorios luego probamos preset y vamos entonces con esa parte bonricho a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso es rápidamente entonces una escucha a este increíble plugin Redator de Soundtoys. Agrega carácter, pegada realmente y ese ruido de fondo que puedes minimizarlo también utilizando el control de brillos. No lo minimizas, aunque no lo vas a eliminar 100%, solo que haces tamizar un poco ese ruido de fondo, aunque claramente estás perdiendo brillo en el audio. Claramente podrías agregar con un ecualizador adicional el brillo que deseas. Así que puedes jugar y experimentar con eso para lograr cosas bastante particulares. Pasemos a analizar entonces este plugin en Plugin Doctor. Vamos a mirar realmente en qué parte se dan los realces, en qué frecuencia estamos atenuando, realzando cuando movemos esos controles de brillo y de bajos. Y además este control del ruido que hace específicamente. Así que vamos con ello. Ya estamos acá entonces con Plugin Doctor y nuestro amigo Redator. Aquí tengo el plugin bypaseado. Voy entonces a activar el mismo y vemos entonces el accionar. Aquí tengo activado el ruido. Si le pongo Clean, podemos ver entonces la forma de onda lo más limpio posible. Es decir que ese ruido está básicamente casi que a partir de los 200 Hz hacia abajo agregando de manera intensa. Allí obtulaciones, modulaciones para generar claramente ese sonido como de estática. Ya en la parte central, es decir, todos tenemos ruido en toda la señal. Solo que es más fuerte en la sección de 200 graves, de 200 Hz hacia abajo. Ok, estoy en línea, mover a micro y en micro vemos como hay un incremento entonces también de este ruido en este caso con respecto a línea. Si quito el ruido, miramos entonces la forma de onda. Esa es la línea como tal donde tenemos ya por default un pequeño realce por aquí en 12 Hz. Y luego tenemos una pequeña caída y se va a sostener a partir de casi los 100 Hz, llegando casi a los 7000. Y luego tenemos un realce, un pico en los 16000 aproximadamente. Así que ya por default nos está dando este color. Realza agudos, realza graves, realce en los 12 Hz por acá. Y la parte de medios graves, medios y medios altos permanece casi en una línea, pues no plana, pero tenemos allí cierta regularidad. Si me voy al mic, entonces ya en el mic tenemos otro carácter sónico. Tenemos un realce a partir de los 20 Hz. Luego tenemos una caída. Vemos todo eso aquí que afecta en el rango de los 20 hasta más o menos los 90 y pico y casi 100, los 100 Hz básicamente. Y casi en 140, 150 de nuevo tenemos un pequeño realce. Verlo ustedes acá. Y no es muy alto los graves, ¿ok? Y no son muy altos la presencia de agudos frente a graves cuando estoy en el modo micro. Si vamos directamente, voy a irme aquí al modo línea, a la entrada de línea y voy a jugar con los bajos. Vamos a mirar entonces que realce siempre lo vamos a hacer en el rango de los 12, en un rango entre 10, 12, 13 Hz, ¿ok? Estamos haciendo la atenuación, aunque cuando cortamos los graves, vemos que la caída ya está por encima de los 200 Hz. Si lo llevo a un realce, estamos realizando a partir de casi 500 de los 1000 Hz. Por aquí ya empezaría el realce básicamente. Recordemos que estamos realizando realces de 10 dB, igual que las atenuaciones. Entonces, voy a dar doble clic, regreso al valor por default. Y si voy a los brillos, pues ya no estamos aquí un poco los realces donde se darían. Vemos que va a ser siempre menor. Tenemos, aparte de que hay un pequeño realce aquí y esa sección, más bien tenemos un corte en esta parte. Entonces, eso hace que se perciba claramente mayor brillo, aunque un brillo menos intenso que con respecto a los graves. Pues vieron, pues ya pudieron ver luces hace un momento. Regreso, vamos a atenuar graves y el corte empezaría. Entonces, la caída a partir de los 2000 empezamos a tener una atenuación. Eso es básicamente lo que logramos con estos controles de brillo y bajo con este plugin. Y claramente, pues esto determina la intensidad del efecto. Lo vamos a dar lineal. Con esto puedes jugar, dependiendo de lo que tú busques. Tenemos aquí, voy a irme al modo micro y puedes tener un color ya con esta intensidad de mezcla. También puedes jugar. Entonces, vamos a realzar un poco aquí y podemos darle un poco más de brillo por acá. Ok, quieres un poco de ruido, puedes agregarlo, pero ya va a ser mucho menos intenso el efecto en tu audio. Así que este control de mezcla va a ser bastante útil para aquellos que no quieran trabajar a su máxima intensidad. Simplemente lo reduces y vas usando tu oído para determinar cuánto es lo que necesitas en tu sonido. Igual puedes mirar los presets. Podríamos analizar algunos presets. Lo que hace, por ejemplo, este es una cosa loca. Este bass punker, vemos allí lo que está haciendo. El drive-in también, de hecho, si te gusta el color que brinda este preset, por ejemplo, simplemente puedes reducir la intensidad. Si no quieres que tenga ruido, pues puedes dejarlo limpio simplemente y copiar hasta la forma, la curva con un ecualizador. Tú simplemente quieres este color que te está dando acá, copia esta curva en un buen eco o haz un ecualizador bastante transparente. Y luego puedes agregar tu propio plugin de saturación para darle adicional ese color o agregar ruido con un plugin adicional. Ya podrías ir copiando, pues no el carácter específico que agrega Radiator, pero sí una simulación de lo que está haciendo el mismo, por lo menos a manera gráfica y a manera auditiva. Eso es básicamente, amigos, el Radiator de Santo. Todo eso, un increíble plugin para recrear aquella unidad Altec 1567A. Yo espero que la información compartida, pues, haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo fue, quieres darlo a conocer, puedes apoyar este canal a través de PayPal o a través del botón de gracias. Enlace de ambos en la descripción. También puedes dejar un like, comentar el video, compartirlo, suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. Y mantenerte aquí conectado. Próximamente, amigos, nuevas revisiones. Hasta muy pronto y bendiciones para vos. ¡Gracias!